Y escrito está, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! Así me ama Dios, con el más puro amor, con el más puro amor, así me ama Dios. También te amo yo, oh mi Dios, mi Señor, eso siente por ti mi sincero corazón. Quiero serte sincero, mi amado Salvador, no quiero traicionarte con dudas en mi ser. Así me ama Dios, con el más puro amor, con el más puro amor, así me ama Dios. Y dice la palabra, nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. ¡Ay! Te pido por favor que aumentes mi fe, porque con gran amor te entrego el corazón. Así me ama Dios, con el más puro amor, con el más puro amor, así me ama Dios. De modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Adiós vida del pasado, adiós vida del pasado, ya no quiero recordarte, ya no quiero recordarte, no quiero volver atrás. Y donde está el Espíritu de Dios, aquí hay libertad, gloria a Dios. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Él me dio la libertad, Él me dio la libertad. Conoceréis la verdad, y la verdad, os hará libres, dice el Señor. Me convierte un domingo, 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 me voy a las campañas, domingo a domingo. Y muy de madrugada, orando y alabando, me acerco a mi Padre, a mi Padre Celestial. Por eso cuando llega el día del punto, la paso muy contento, alabando a mi Señor. Cantando los corintos, también todos los himnos, cantando los corintos, también todos los himnos, leyendo su palabra, y en la predicación. Por eso cuando llega el día del punto, la paso muy contento, alabando a mi Señor. ¡Qué lindo es el culto! Le canto a mi Señor.